Buenas tardes con todo, soy el mayor Paul Ortega de la base aérea de Taurá, soy piloto instructor de los aviones Chita y durante este día he tenido la extraordinaria oportunidad de compartir junto con Fran Palomeque, un extraordinario coach quien ha tenido la gentileza de colaborar con nosotros en esta parte tan importante como es fortalecer los lazos de la familia realmente hoy nos pudimos dar cuenta de que con unas dinámicas, con unas técnicas extraordinarias que él nos ha traído hemos podido acrecentar esa interrelación que debe existir entre las familias realmente pienso que deberían realizarse esas actividades en todas las empresas, en todas las organizaciones ya que permiten acrecentar, como vuelvo y repito, estos lazos de unión y camaradería fundamentales para que el ambiente laboral sea más llevadero Buenas tardes, soy el coronel Siliano Ceballos, comandante de la base aérea de Taurá El día de hoy, durante la mañana y la tarde, hemos tenido unas dinámicas muy interesantes de coaching resaltando los valores de la familia, de compañerismo, de hermandad, de confianza que estén tan arraigados, tan afianzados, hace bien a la familia y por supuesto a la organización que es una gran familia, así es que esta organización quiere permanecer unida, fuerte y enfrentar todos los desafíos que se presenten con éxito